¿Qué es Provivienda? Provivienda es una organización consolidada. Ya llevamos más de 30 años trabajando por el derecho a una vivienda para las personas en situación de mayor vulnerabilidad. En el año 89, cuando se constituyó Provivienda, no llegamos a imaginar que en este año 2022 tuviéramos ya esta implantación territorial y esta dimensión de la organización. En este año 2022 os presento el nuevo plan estratégico de la organización, el tercer plan estratégico. Es fruto de todas y todos los profesionales de esta organización. Pretende ser simplemente una herramienta, un marco de trabajo, una hoja de ruta flexible que nos permita a la organización responder de manera ágil a las diferentes situaciones y a los problemas que surgen en una sociedad cada vez más cargada e incertidumbre. Nuestro plan estratégico incorpora cuatro grandes ejes de trabajo que estructuran toda nuestra hoja de ruta. No podía faltar, por supuesto, nuestro modelo de intervención. Provivienda tiene un modelo de intervención claro. Queremos apostar en esta ocasión por la especialización, por avanzar en nuestra especialización en la gestión de vivienda social, en la gestión de vivienda asequible y convertirnos en un proveedor de vivienda para las personas con mayores dificultades de acceso a una vivienda en el mercado privado. Otro de nuestros ejes es la comunicación y la incidencia política. Con nuestro trabajo queremos posicionar la causa de la vivienda y el derecho a una vivienda en igualdad de condiciones para todos y todas las ciudadanas en la agenda política, pero también queremos posicionarla en la agenda social. Queremos que se entienda que el problema del acceso a una vivienda y del mantenimiento a una vivienda es un problema de toda la sociedad. Otro de nuestros ejes es el fortalecimiento interno. Queremos avanzar y mejorar nuestra organización interna y nuestra cultura corporativa. Y por último, la sostenibilidad financiera, diversificando fuentes de financiación, incluyendo tanto fuentes de financiación privadas como públicas, porque, como decía antes, este es un problema que afecta a toda la sociedad y toda la sociedad tiene algo que decir en este problema. En Provivienda ofrecemos viviendas que cambian vidas y que crean comunidad. No se trata solo de que Provivienda trabaje para ofrecer un alojamiento adecuado y digno a las personas más vulnerables, sino también que estas personas se sientan que forman parte de una comunidad vecinal, que se sientan que forman parte de un barrio y que puedan fortalecer su derecho a la participación. Esto ya lo hemos conseguido en estos años de trabajo, alojando más de 150.000 personas y gestionando más de 65.000 viviendas. Nos mueve impulsar un modelo de provisión de vivienda ético, social y no lucrativo que ayude a las personas a retomar o a iniciar su proyecto vital. Nuestro trabajo se centra en las personas. Ponemos en el centro a la persona y nuestros servicios de vivienda se adaptan a las necesidades y particularidades de cada una de las personas a las que atendemos. Tenemos una clara vocación transformadora porque aspiramos a lograr un cambio positivo a largo plazo. Para conseguirlo necesitamos un modelo alternativo y confiamos en que gracias a la innovación ofreceremos soluciones ágiles a necesidades y realidades cambiantes. Las más de 400 personas que formamos Provivienda hoy trabajamos porque entendemos que los problemas de vivienda tienen un origen estructural porque tenemos un compromiso ético con la economía social y solidaria porque creemos que el derecho a la vivienda es la garantía para que toda persona ejerza una participación real y efectiva y porque queremos contribuir a una sociedad inclusiva que no deje a nadie atrás. Os invito a consultar nuestro nuevo plan estratégico en nuestra página web.